La casa de mi hija, el derecho a vivir, no me puedo crecer, la casa de mi hija La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, todo lo que era Pero que Dios sabe que todos cumpliste, no hay nada más, que Diosito le bendiga Y siéntame, quiero llorar, ya no es un paso, no creo que a mi hija La casa de mi hija, el derecho a vivir, no me puedo crecer, la casa de mi hija La casa de mi hija, el derecho a vivir, no me puedo crecer, la casa de mi hija La casa de mi hija, el derecho a vivir, no me puedo crecer, la casa de mi hija Gracias por ver el video.